Juan Manuel Márquez reveló fuerte pronóstico para la pelea de David Benavides contra Oleksandr Bosdik. Así es, Márquez dio su punto de vista sobre la pelea que significará el regreso de David Benavides al cuadrilátero. Benavides regresará a la acción en uno de los momentos más esperados del año. El boxeador invicto se pondrá los guantes después de siete meses para enfrentar a Oleksandr Bosdik en busca de ganar el título mundial interino del CMB. El llamado monstruo mexicano se reafirmó como un temible boxeador tras noquear a Demetrius Andrade en seis rounds. Ahora dejará la división de los supermedianos para dar el salto a la categoría de los semipesados. David Benavides chocará contra Oleksandr Bosdik, un escampeón mundial cuya única derrota se dio contra Arthur Beterbieb. Juan Manuel Márquez ve una pelea difícil para David Benavides por enfrentarse tanto a Oleksandr Bosdik como el reto de afrontar el compromiso en un peso que no da desde hace 10 años. Sin embargo, en su fuerte pronóstico dado en ProBoxTV, considera que el monstruo mexicano tiene las habilidades boxísticas, condición y hambre para superar esta prueba. No va a ser fácil para Benavides, pero creo que tiene los restos boxísticos, la condición y el coraje de querer crecer, de querer subir, de querer ganar. Y es una pelea interesante para él. Creo que tiene mucho talento boxístico, dijo Juan Manuel Márquez. Pero quiero saber tú qué opinas. ¿Para ti quién ganará? Dale like, suscríbete y deja tu comentario.